Pero bien, comprendo lo que sufro yo Tanto que ya no puedo soportar Es que todo, tanto al lado de anciana estar Ellos me miran y se van Pero mujer, si puedes Tú con Dios hablar Me preguntaré si yo alguna vez te dejaron de adorar Al mar Es peor de mi corazón Las veces que me has visto llorar Las veces que te he visto amor He buscado cuando quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que lloran tus besos Si tus labios no me quieran que besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tentarás? Que lejos estás de mí ¿Quién sabe por qué? 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 ¿Para qué quedan tus besos si tus nervios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura te encontrarás? ¿Qué lejos estás de mí? ¡De mí! ¡De mí! ¿Qué lejos estás de mí?